San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, con la parte de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gente para esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí les va! ¡Gracias! 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 ¿También un saludo? ¿Cómo que voy a hacer? ¿A todos o a todos? Sí. A ver, un saludo. A ver. Bueno. Hay hasta otras dos. Ya fui. No, ya, ya. Ya, ya, ya voy a ver. No, ya, ya. Ay, pero no. ¿Qué es lo que va a pasar en el metro? Dile adiós, mami. Dile adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Lo vas a tronar? ¡No! ¡Todo! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!